El Ayuntamiento de Azuqueca ha formalizado la recepción de las obras que ha cometido en el Colegio La Paz para mejorar el aislamiento de las fachadas de tres de los cuatro edificios de este centro. Los trabajos han supuesto una inversión municipal de 318.144,99 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrada del Ayuntamiento Azudense. Esta actuación pretendía solucionar un problema histórico de falta de aislamiento térmico que requería una mayor demanda y consumo energético para calefacción y tenía una menor protección contra la aparición de humedades. En este sentido también se va a reducir el consumo de energía en calefacción con la consiguiente reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera y también el consiguiente ahorro económico. Los trabajos comenzaron el 21 de junio, primer día de vacaciones escolares, y han cumplido el plazo de ejecución. Durante el periodo en que las obras han coincidido con las clases se adoptaron las correspondientes medidas para evitar situaciones de riesgo, reducir las molestias y alterar lo mínimo posible la rutina de alumnado, profesorado y familia. Las obras han consistido en la mejora de la envolvente exterior de una superficie total de 2.822,72 metros cuadrados repartidos en los tres edificios.